Esta leguminosa es una leguminosa forrajera preemne. Para los que no la conocen, es una forrajera similar a la alfalfa. Es una leguminosa que tiene muchos beneficios desde el punto de vista del animal. A diferencia de la alfalfa, no producen paste. Ese es el principal beneficio. Posee unos compuestos, una sustancia que se llaman taninos, que de alguna manera evitan el desarrollo de esta enfermedad en bovinos. Así que uno la puede consumir en cualquier estadio de su ciclo de crecimiento sin ningún tipo de riesgo. De hecho, lo que hemos trabajado desde INTA es justamente en diseños de pastoreo para asociar la alfalfa y ver cómo la podemos asociar para que el animal pueda consumir alfalfa sin riesgos de tener empaste. Entonces, lo que estamos haciendo de alguna manera es sembrarla en franjas contiguas a la alfalfa, no mezclarla, no consociarla, porque realmente la alfalfa le compite mucho y en poco tiempo perderíamos el Sainfoin. Pero sí sembrarla en forma contigua, de hecho, haciendo pastoreos rotativos y que los animales puedan ir consumiendo de alguna manera las dos a la vez. Primero, digamos, ingiriendo el Sainfoin, ingiriendo estos taninos que actuarían como un carminativo, como un evitador del empaste y luego después pasando a la alfalfa y consumiendo la alfalfa sin ningún tipo de problema. De esta manera hemos disminuido el riesgo de empaste a casi cero. Otro beneficio que tiene, por supuesto, como cualquier leguminosa, es la fijación de nitrógeno al suelo. En este sentido, esta es una leguminosa que se ha introducido al país hace muy poco tiempo. No contaba con los rhizobium, que son las bacterias que hacen nódulos en las raíces y permiten fijar nitrógeno del suelo. Lo bueno es que, simultáneamente a que se introdujo esta especie, laboratorios acá en Argentina, privados, empezaron a multiplicar la bacteria específica para fijar nitrógeno. En este sentido, el laboratorio Arbo colaboró con INTA en un convenio para desarrollar y multiplicar este rhizobium. Y hoy podemos inocular esta nueva especie de leguminosa, el Sainfoin, y poder, de alguna manera, que pueda fijar nitrógeno, que pueda formar los nódulos y que pueda fijar nitrógeno. Y una de las cuestiones también que me gustaría resaltar es que tiene una muy buena capacidad, digamos, de alguna manera, para resistir periodos de sequía. Es una leguminosa adaptada a zonas semiáridas, por lo tanto, para todo lo que es el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, inclusive sur de San Luis, en donde hemos hecho con INTA, en convenio con empresas, ensayos de implantación de esta leguminosa, se ha adaptado muy bien a estos ambientes semiáridos. De hecho, ahora estamos en un convenio en la provincia de San Luis, intersembrando Sainfoin con pasturas megatérmicas degradadas, pasturas de digitarias, y acá en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires lo estamos probando con pasto llorón también, y hemos tenido muy buenos resultados de implantación de esta especie en consociación con gramíneas megatérmicas. Hay muchas leguminosas forrajeras que sí han andado muy bien para lo que es la zona húmeda, sudeste, y ahí hay una gama de especies interesantes, pero para nuestra región, la alfalfa es la única que podemos manejar en determinados sitios específicos en donde puede implantarse. Con la introducción de estas nuevas especies leguminosas, lo que hacemos es implantarla, empezar a evaluarla, en INTA, en campos de productores, y armar jornadas de difusión para que los productores puedan venir a la experimental, puedan visitarnos y poder conocer más acerca de esta especie, verla en vivo, ver su comportamiento. Ya tenemos lotes implantados de más de dos años, con datos de producción de biomasa, con datos de persistencia, qué enfermedades, qué plagas le pueden atacar, o sea, se ha generado mucha información, y también en lo que respecta a producción animal, o sea, su influencia en las ganancias de peso, lo que es la respuesta animal, calidad nutricional de esta especie, que realmente ha producido muy buenos resultados, similares a la alfalfa, con ganancias de peso que hemos registrado de más de un kilo por día. Se está trabajando también desde INTA en lo que es el mejoramiento genético de esta especie, y en ese sentido es probable que en el corto plazo ya haya una variedad local de Sainfoin en el mercado, como para no tener que seguir importando esta especie de afuera, pero en el corto plazo es muy posible que ya se puedan contar con variedades locales argentinas y multiplicar esas variedades. Gracias. 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 Gracias.